Momento para conocer ahora cuáles son las farmacias, las que están de turno, en este caso en la ciudad de Luján, ahí estamos observando, farmacia Robeta, es una de ellas, está ubicada en Almirante Brown 408, Salvato, cita en Carlos Pellegrini 753 y también Rosso, con ubicación en Rodolfo Moreno 698. En Pueblo Nuevo, farmacia Luciani, está de turno, con división en Tropero Moreira 680. Gracias por ver el video.